Lo llevo por dentro, sí, señora, un gato de mi hijo. Esta vida recuerdo mi tienda, por mi sangre, mi tienda. Lo llevo por dentro, sí, señora. Estamos festejándole el día a la mamá. Son todas las mamás que están internadas con sus bebés, entre las enfermeras, los médicos y los residentes. Quisimos hacerle un agasajo. Y bueno, está saliendo tan lindo que estamos muy contentos realmente. ¿Qué significa para una mamá que está transitando esto tan lindo de la maternidad poder encontrarse con una fiesta? Y yo creo que les gusta, porque ellas pasan mucho tiempo acá con nosotros, lejos de la familia, con toda la angustia que a veces quedaba esperar un bebé o por ahí que tenga, digamos, algo lindo que es la maternidad. Y bueno, acá estamos festejando eso. Las mamás que están bien, las mamás que están un poquito más complicadas pero por suerte, las mamás que pueden tener su bebé en brazo es lo más importante para nosotros. Acá estamos agasajando a nuestras mamás. Es nuestro primer año como hospital materno neonatal. Lo hice a Torrente Vidal. Entonces nos podemos dar el lujo, gracias al servicio de obstetricia, médicos y enfermeras que han propuesto y han hecho todo esto posible. Los festejos van a seguir sábado y domingo con la mamá porque nuestra población se renueva día a día. Entonces vamos a seguir agasajando a la mamá todos estos tres días. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.